Bien, así es Guadalupe, pues la política no se detiene en Ciudad Capital y precisamente esta tarde estuvo en el sector de Juan Díaz el señor Sergio Galvez, acompañado de varios simpatizantes y sobre todo aquellos que apoyan al señor Ricardo Martinelli en este proceso que también se mantiene en el Tribunal Electoral en su contra, este proceso de impugnaciones que se esperaba también el día de hoy se diera una respuesta de que se fallara a favor del señor Martinelli. Y de momento pues se mantiene caminando por las principales calles de la ciudad de Panamá el señor Sergio Galvez, quien es el candidato a la vicealcaldía capitalina, pues apoyando también al señor Ricardo Martinelli en esa candidatura a la alcaldía capitalina. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que dijo el señor Sergio Galvez, momentos en que llega al sector de San Cristóbal en Juan Díaz. Hoy en Juan Díaz con la oferta electoral nuestra, con el amigo Cenabas y los otros dirigentes nuestros recorriendo el sector de San Cristóbal. El recorriendo es Juan Díaz. Toda la semana, en estos últimos 11, 12 días que nos queda campaña, vamos a apretar bien el paso para lograr ese objetivo. El objetivo que el pueblo quiere, que quiere a Ricardo Martinelli como su alcalde. Pese a la injusticia que creo que tienen en mente los tres magistrados del Tribunal Electoral, que esperamos que actúen en su sano derecho y en su sano juicio y no por la presión del Ejecutivo que está diciendo, y vamos a ser insistentes en esto, de que el Ejecutivo saque su mano del Tribunal Electoral, porque sería el primer gesto de fraude y un mensaje a nivel internacional de que el primer fraude que se comete en este país, si le hacen lo que quieren hacer a Martínez, que es inhabilitarlo. ¿Esta semana ya deberían dar una respuesta? Mira, se especulaba de que hoy a mañana, y nosotros esperamos, porque estamos vuelta a una semana nada más de estos indicios, de estas elecciones y estamos un poquito atrasados en lo que respecta a la publicidad. Tenemos publicidad televisiva que no hemos podido sacarla, mucha puridad radial también, y estamos parados, pero estamos trabajando en la comunidad y este pueblo está sediento a votar con Ricardo Martinelli y le va a devolver ese progreso, esa gran obra que hizo Ricardo Martinelli, no solamente en el metro, sino los avances que hubo en la construcción, en la empleomanía, y que todos los contrarios ha visto este gobierno, el varelismo. Bien, se mantiene la expectativa a Guadalupe para el día de mañana que se dé una respuesta sobre esa apelación que se había dado en contra de ese fallo a favor del expresidente Ricardo Martinelli para que pueda correr en estos próximos comicios como candidato a la alcaldía capitalina por el partido Cambio Democrático. De momento es la información lo que ocurrió esta tarde en materia política.